No hay resultados, no hay resultados en cuanto a las cámaras. Las cámaras nos dicen que funcionan, pero no conocemos en realidad qué resultados ha habido, si son positivos o si han atrapado a alguien. ¿Ya conocen ustedes al nuevo delegado? No, todavía no, tenemos el gusto de... No ha habido acercamiento. ¿Como que están muy alejados, no ahora? Lo que pasa es que se están... como ha habido cambios, de aquí a que conocen la zona, reestructuran el plan de vigilancia y todo eso, tardan un poquito, pero nosotros quedamos en medio a expensas de los atracos que pudieran suceder por falta de vigilancia. No hay vigilancia a pie en el centro de la ciudad. ¿En junio cuántos van? Un plan efectivo de vigilancia. Nada más es eso, que haya un plan efectivo, que se vea y se muestre la presencia de la policía aquí en Tampico y Madero. ¿Con este robo a letra se va a ir a registrar más en los siguientes días? ¿Hubo una temporada donde se registraban frecuentemente ese tipo de robos? Estamos propensos a eso, regresamos por la poca vigilancia que hay. Entonces, no podemos esperar una racha. A ver, tenemos que poner atención en qué es lo que está sucediendo. Debe de haber un mapeo de dónde están atracando los puntos rojos para que haya vigilancia, ¿verdad? Hacemos hincapié a pie y si no, que haya una vigilancia peatonal contratada. Si no hay capacidad del ayuntamiento o el gobierno del estado... Gracias.